No se plantea que pueda haber un fin de hostilidades a lo largo de lo que queda de este año, lo cual sería muy dramático en términos de muertos, de civiles. Podríamos estar viendo los inicios de una nueva guerra fría en Europa. Rusia va a tener que revalorar sus acciones bélicas una vez que empiece a entrar en crisis económica, que, por cierto, también va a impactar a todo el mundo. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Con mucho gusto recibo en este espacio al sociólogo e internacionalista Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, con quien charlaremos sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como las consecuencias que este conflicto tiene en la vida de todos nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. Doctor Ochoa, a casi dos meses de iniciada la invasión rusa a Ucrania, ¿siguen siendo justificados los argumentos rusos para lo que Putin ha denominado Operación Militar Especial? Mónica, en primer lugar, los argumentos de Rusia eran relativamente válidos, porque lo que estaban planteando era que la OTAN se estaba extendiendo en las fronteras rusas y que eso no era algo acorde a los tiempos que se estaban viviendo en el siglo XXI. Recordemos que la OTAN surgió después de la Segunda Guerra Mundial como un bloque conformado por los países de Europa Occidental para enfrentar o disminuir la influencia de la Unión Soviética en Europa a partir de 1945. Ese bloque, el de la OTAN, inspiró la creación de la Cortina de Hierro o el Pacto de Varsovia, en el cual la Unión Soviética involucró a sus países aliados, en aquellos momentos Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, etc. Ese orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial fue el que dio paso a una guerra fría que, podríamos decir, terminó formalmente en la década de los 90 con el colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, durante los años 90 y los primeros 20 años del siglo XXI, lo que hemos visto es que la OTAN mantuvo su estatus quo e incluso admitió a nuevos miembros a varios países como Bulgaria y Rumania, por ejemplo, y a Hungría también y a Polonia, que habían sido parte del Pacto de Varsovia, y esto estaba generando un desequilibrio de poder en el territorio europeo. Rusia dijo, es suficiente, y lo hizo de manera más clara y contundente a partir de la segunda década, más bien de la primera década del siglo XXI, es decir, a partir del 2010, cuando Rusia inició una relación cada vez más intensa con la OTAN para decirles, no queremos que se sigan expandiendo porque nuestra zona de influencia es esta y queremos preservarla. Esa justificación original, Mónica, sigue siendo vigente, sin embargo, por la manera en que Rusia ha actuado bélicamente en territorio ucraniano en estos cincuenta y tantos días de conflicto, podemos decir que se ha modificado la justificación. ¿Y a qué me refiero? A que los ataques a instalaciones civiles y los ataques contra la población que está huyendo de la guerra están modificando esa legitimidad original que tenía la invasión rusa y están perdiendo apoyo de la comunidad internacional, insisto, por las acciones que han emprendido en contra de la población civil. Por lo tanto, si había una justificación más o menos legítima, esta se está desmoronando por las acciones bélicas de Rusia. Y dígame, ¿cuál es la situación actual del conflicto en lo que a la guerra se refiere? Porque se habla de una segunda fase después de más de cincuenta días de iniciada la invasión. Además, el día de ayer, Vladimir Putin anunció que tiene listo un nuevo misil que asegura es invisible o indetectable por cualquier radar. Correcto. La primera fase de la guerra, lo que pudimos ver fue un intento por cercar las fronteras ucranianas que tiene con Rusia y con Bielorrusia, que es un país vecino al norte de Ucrania y que además es un país aliado de Rusia. Las otras fronteras ucranianas dan con Polonia, con Hungría, con Rumania y con Moldavia. Esas fronteras no tienen ningún riesgo. Entonces, lo que vimos en la primera fase de la guerra fue la entrada de tropas rusas terrestres, fundamentalmente terrestres, con tanques y carros que a la vez iban acompañando a las tropas. En esta primera fase, lo que se hizo fue bloquear la frontera rusa con Ucrania y la frontera bielorrusia con Ucrania. De todas formas, hubo algunos bombardeos con misiles y algunas incursiones aéreas de aviones y helicópteros militares rusos, pero estas fueron las menores. Además, fundamentalmente lo que se trataba era de crear un gran cordón en toda la frontera oriental ucraniana, algo que se logró relativamente en la frontera ucraniana con Rusia. En la frontera norte con Rusia y Bielorrusia es en donde tuvieron sus mayores derrotas los rusos y por eso se replegaron de Ucrania. En este repliegue, lo que hicieron los rusos fue reagruparse e iniciar nuevamente una ofensiva, que es la que estamos viendo en estos últimos días, en la frontera oriental, tratando de controlar esas provincias y esas ciudades orientales, las más cercanas a la frontera ucraniana con Rusia. Esta segunda fase, lo que parece que pretende lograr el ejército ruso es dividir al país en dos. Una región centro-occidental de Ucrania, en donde las tropas rusas no tengan presencia, pero una región oriental dominada totalmente por Rusia y eso es lo que en términos militares se llama la segunda fase de la intervención. De todas formas, siguen algunos bombardeos, incluso en contra de ciudades que están mucho más cerca de la frontera con Polonia, como Liel, en donde ya han caído algunos misiles, fundamentalmente tratando de impactar instalaciones militares. Pero, reitero, lo que estamos viendo ahora es que en esta segunda fase, Rusia quiere tener control de una parte del país, lo cual incluye la zona fronteriza de Ucrania con Crimea, que es un territorio que los rusos anexionaron en 2014. El plan de Rusia parece ser más lento de lo que esperaban ellos mismos, quizás. Algunos expertos preven que esta será una guerra de largo plazo. ¿Usted cree que sea así? Y de serlo, ¿cuáles serían las consecuencias? Precisamente, parte de lo que ha obligado a los rusos a emprender una segunda fase es que la primera no fue plenamente exitosa. Se creía, e incluso los especialistas militares occidentales presumían que en el lapso de un mes Kiev podría caer. Sin embargo, la resistencia ucraniana ha sido mucho más poderosa y fuerte de lo que los mismos rusos pensaron y por eso se replegaron y terminaron por no sitiar la capital ucraniana. Kiev que está en un punto más o menos céntrico de la geografía del país. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un juego de guerra muy parecido, eso dicen los especialistas a nivel internacional, a los que se vieron en la Segunda Guerra Mundial en los años 40 del siglo pasado. Fundamentalmente, tropas terrestres, tanto con carros de combate como con tanques y tratando de tomar ciudad por ciudad. Eso es lo que nosotros avizoramos y de ser así, una guerra terrestre es una guerra muchísimo más larga porque en ocasiones las tropas rusas pueden avanzar sobre una ciudad, pero luego pueden ser replegadas semanas después y luego vuelven a intentar reconquistar la ciudad y eso es lo que hace creer a los especialistas que esta guerra podría extenderse varios meses. En términos generales, no se plantea que pueda haber un fin de hostilidades a lo largo de lo que queda de este año, lo cual sería muy dramático en términos de muertos, de civiles y de daño colateral en una guerra que se puede extender en el tiempo porque va a ser fundamentalmente terrestre. Considerando el origen del conflicto que usted ya mencionó, que ya nos narró, resulta un poco paradójico que el propio conflicto le está dando un nuevo aliento a la OTAN. ¿Hasta dónde esta situación puede marcar cambios profundos en la geopolítica mundial? Precisamente la OTAN lo que ha demostrado con las sanciones que todos los miembros han impuesto en contra de Rusia, sanciones que van acompañadas de acciones también de otros países aliados a la OTAN, como sería Japón o Australia, lo que sí estamos viendo es un resurgimiento de la OTAN y de alguna forma una justificación a la existencia de esta organización del Tratado del Atlántico Norte. Incluso en las noticias está saliendo a reducir que tanto Suecia, que es un país tradicionalmente neutral, como Finlandia, quieren incorporarse a la OTAN precisamente para tratar de evitar que los rusos pudieran expandir sus límites fronterizos o que pudieran amenazar a estos países. No es lo mismo amenazar a un país miembro de la OTAN como Polonia, algo que no ha ocurrido, a amenazar a un país no miembro de la OTAN como Ucrania. Entonces, sí estamos viendo un fortalecimiento de la OTAN y lo que nos lleva a plantear este escenario es que probablemente la OTAN se reagrupe, se vuelva a consolidar y eso ponga en entredicho la lógica de los aliados con los que contaba Rusia, que estaríamos hablando de Georgia, un país al sur, o los países bálticos que forman parte de la OTAN y que no quieren desprenderse de esta organización porque saben que les da seguridad respecto a un vecino que ya demostró con la invasión a Ucrania que es beligerante. ¿Hacia dónde nos podría llevar esto en el escenario internacional? Quizás a condiciones muy parecidas a las de la Guerra Fría en la década de los 60 y de los 70, concretamente en territorio europeo. Eso es lo que preocupa a la comunidad internacional porque entonces nuevamente Europa se vería dividida entre los aliados occidentales de la Unión Europea y la OTAN y los aliados rusos que tampoco son muchos ni tan numerosos pero que parece Rusia quiere evitar que caigan en el manto o en la esfera de influencia de Occidente. Entonces podríamos estar viendo los inicios de una nueva Guerra Fría en Europa. Por otra parte, doctor Ochoa, ¿cómo evalúa usted la reacción de la comunidad internacional ante la invasión y cuál será el impacto de esta guerra en el sistema internacional del siglo XXI? La reacción de la comunidad internacional ha sido variada. Hay una especie de condena generalizada a las acciones que tomó Rusia con Ucrania. Es claro que la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos, junto con Australia y Nueva Zelanda, podemos incluir a Canadá que forma parte de la OTAN y Gran Bretaña, este gran bloque anglosajón y sus aliados europeos han marcado, igual que con Japón, una clara tendencia de sancionar económicamente a Rusia. Tenemos otros países que han sido más moderados en sus condenas en contra de la acción rusa y podríamos mencionar a dos países muy importantes que además son cercanos a los rusos. Estoy hablando de Israel y de Turquía, quienes no han condenado abiertamente a Rusia por estas acciones. Tenemos otros países grandes e importantes y que son potencias nucleares como India y Pakistán y China que no han condenado las acciones rusas de una manera abierta, tajante y que tampoco han participado de las sanciones económicas a nivel internacional de una manera muy entusiasta. Por lo tanto, tenemos países como India, China y Pakistán y podríamos incluir al Brasil de Bolsonaro que no han condenado abiertamente a Rusia. ¿Esto qué significa? Que hay países importantes económica y militarmente hablando que no se han alineado al 100% a la OTAN. Esto significa que también hay un grupo de países importantes que están jugando otro papel tratando de equilibrar internacionalmente lo que veríamos como un predominio o una hegemonía norteamericana europea. Al mismo tiempo, te diría, Mónica, que las reacciones de instituciones internacionales como las Naciones Unidas nos han demostrado que sus alcances son sumamente limitados. Las Naciones Unidas han condenado en su seno estas acciones, sin embargo, estas condenas no han podido pasar las votaciones de manera unánime porque hay un poder de veto por parte de Rusia o por parte de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y simplemente lo que nos están demostrando es que el modelo de Naciones Unidas está siendo insuficiente para los problemas del siglo XXI. Además de los factores geopolíticos, económicos y sociales que dan pie a una guerra, existen otros más objetivos pero no menos importantes. En este caso, la personalidad de Vladimir Putin y su interés por restaurar la vieja Rusia o la madre Rusia. ¿Existe la posibilidad, doctor, de que todo esto desate una guerra nuclear? Las posibilidades de una guerra nuclear hoy son más cercanas que hace dos meses o que hace dos años porque estamos viviendo un conflicto en el seno, en el corazón de Europa que está confrontando a una potencia nuclear como Rusia con potencias nucleares como los aliados occidentales de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Entonces, sí, las posibilidades han aumentado. Sin embargo, el problema con una guerra nuclear es que sencillamente no arrojaría a ningún ganador. Es una guerra en términos teóricos, sería una guerra devastadora y tan destructiva que no permitiría que nadie se alzara con el triunfo y sencillamente echaría por la borda cualquier pretensión rusa como cualquier pretensión europea. Es decir, se trataría de una guerra en la que no habría ningún ganador. ¿Qué es lo que ha hecho Vladimir Putin? Ha jugado con esa baraja de los misiles, de los bombardeos y de las armas nucleares para amedrentar en su retórica a los países occidentales y también para vender una retórica de valentía al interior de Rusia. El problema con Rusia es que los efectos de las sanciones económicas, que también se refieren a una pregunta que tú me hiciste anteriormente, van a empezar a impactar todos los estratos económicos y políticos de la vida rusa. Las sanciones económicas tardan tiempo. Un bombardeo destruye una ciudad en cuestión de días, pero las sanciones económicas se van a empezar a experimentar en los próximos meses y entonces Rusia va a tener que revalorar sus acciones bélicas una vez que empiece a entrar en crisis económica que, por cierto, también va a impactar a todo el mundo porque si venimos de una crisis económica por toda la influencia negativa de la pandemia del COVID que afectó sustantivamente las cadenas de suministro de las economías en todo el mundo, esta guerra también va a impactar sobre todo porque Ucrania es un gran productor de granos igual que Rusia y Rusia es además un gran productor de energéticos a escala planetaria. Todo esto nos va a impactar y definitivamente va a tener efectos negativos en la economía global pero los efectos negativos en la economía rusa van a ser todavía mayores que es lo que visualizan algunos analistas que Vladimir Putin tarde o temprano va a recular y por eso esta segunda fase de la guerra es tan importante porque si Putin se contenta con controlar o administrar relativamente una región de Ucrania y provocar que Vladimir Zelensky reitere lo que ha mencionado en algunas mesas de negociación que Ucrania no va a entrar a la OTAN y que Ucrania va a ser un país neutral esto podría considerarse un pequeño éxito de Putin y entonces haría que se replegaran sus acciones bélicas por lo pronto no lo estamos viendo sin embargo es algo que está ahí latente el hecho de que se pueda replegar y el hecho de que la amenaza nuclear solo sea una amenaza que no se pretenda jugar de manera efectiva que simplemente sea una retórica para amedrentar o atemorizar a los europeos pero de que el conflicto puede escalar por un error o por condiciones no esperadas o no previstas eso también es cierto y definitivamente eso es lo que tiene en vilo a los europeos que están experimentando esto en el corazón de su continente doctor le agradecemos mucho que nos haya acompañado a revisar el complejo panorama de este conflicto y todos sus impactos a nivel mundial antes de despedirnos nos compartiría que el libro está leyendo claro que sí Mónica concretamente estoy haciendo una lectura que me sirve para un par de trabajos de investigación que estoy llevando a cabo y tiene que ver con textos escritos por Isidro Favela un importante diplomático mexicano del siglo XX prácticamente el diseñador de la política exterior de México le reitero nuestro agradecimiento doctor por su recomendación y por acompañarnos nuevamente en este espacio al contrario Mónica muchas gracias por la invitación a todos ustedes nos veremos pronto déjanos tus comentarios y si te gustó dale like